Mr. Raya Hey baby girl Baby girl Me haces feliz Me haces feliz baby No quiero estar Contigo forever Para siempre Siempre te hablaré Nunca te olvides de mi No te olvides mami No quiero estar Porque te quiero Contigo forever Contigo together Always and forever Cada día soy muy feliz Porque sé que tú me quieres nena Lo más seguro de mi vida Amarte es mi condena Eres la sangre que corre aquí Dentro de mis venas You my girl Mi vida My beauty queen Me vuelvo loco por tu amor Desde que te conocí Contigo yo quiero estar Baby yo te quiero amar Y hacer contigo el amor Forever all my life Eres la dueña de mis sueños Y mis fantasías Y hacer contigo realidades Es lo que desearía Baby te quiero decir Lo que yo siento por ti Eres la dueña de mi vida You my everything Baby me haces muy feliz Si dices que me quieres Y cuando veo tus ojos lindos Dicen que por mi mueres Yo te prometo estar contigo Baby para siempre It's me and you Together always and forever Baby girl Me haces feliz Me haces feliz baby Quiero estar contigo forever Para siempre No te olvides mami Porque te quiero Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón estoy enfermo de amor No tengo luna ni sol Tú tienes la solución Tus besos y tus caricias Baby son mi medicina Y el escuchar tu dulce voz Hace que sobreviva Con la ternura de tus ojos Me das la visión Y el perfume de tu cuerpo Es mi respiración Hay muchas cosas aquí dentro Que quiero decirte Me traes bien loco enamorado Dime que me hiciste Quiero quererte, tenerte Quiero amarte para siempre Hey mami quiero que entiendas Siempre te llevo en mi mente Es por eso que he escribido esta canción Pensando en ti Eres dueña de mi vida You my everything Contigo yo quiero estar Baby yo te quiero amar Y hacer contigo el amor Forever all my life Eres mi vida y mi sueño Hecho realidad Y lo más lindo que mi Dios Me vino a regalar Hey baby girl Baby girl Me haces feliz Me haces feliz baby Quiero estar contigo forever Para siempre Siempre te amaré Nunca te olvides de mi No te olvides nena Juro estaré contigo forever Please baby one more time Baby te quiero besar Please nena acércate a mi Porque te quiero abrazar Porque entre todas las cosas Eres lo más importante Hey baby quiero que sepas Nunca dejaré de amarte You my girl Mi vida My beauty queen Me vuelvo loco por tu amor Desde que te conocí Contigo yo quiero estar Baby yo te quiero amar Y hacer contigo el amor Forever all my life Eres la dueña de mis sueños Y mis fantasías Y hacer contigo realidades Es lo que desearía Baby te quiero decir Lo que yo siento por ti Eres la dueña de mi vida You my everything Baby me haces muy feliz Si dices que me quieres Y cuando veo tus ojos lindos Dicen que por mi mueres Yo te prometo estar contigo Baby para siempre It's me and you Together all we say forever Baby baby girl Baby girl Me haces feliz Me haces feliz baby Quiero estar contigo forever Para siempre Siempre te hablaré Nunca te olvides de mi No te olvides nena Porque te quiero Contigo forever Yeah Remember my name forever Mr. Raya Siempre en tu corazón Together forever Yo tenía cinco años Cuando mi historia comienza Yo todavía me acuerdo Fue ella en los años 90 Mi hermana de seis meses Era solo una bebé Mi madre estaba enferma Yo no sabía ni qué hacer Fue un sábado en la noche Ya casi en la madrugada Mi padre trabajaba Y mi madre agonizaba Yo gritaba a mis vecinos Para que nos ayudaran Apagaban las luces Y nadie nos contestaba Fue en esa misma noche Cuando mi madre murió Cuando nos quedamos solos Mi abuela nos recogió Poco a poco como pudo Siempre se hizo responsable Nunca nos faltó comida Fue nuestra segunda madre Ya pasaron los años Poco a poco fui creciendo Me vine pa' Califas Disque para hacer dinero Trabajé como burro Todo por la ambición Pues nunca me imaginaba Cometer algún error Con Feria, Drogas, Hainas Amistades me sobraban Y nunca me daba cuenta Que mi familia yo olvidaba Lujeres y placeres Y el abuso del alcohol Yo me estaba destruyendo Todo por la tentación Los amigos, Feria, Hainas Ya todo se terminó Pues todos me abandonaron Cuando caí en la prisión Una parte de mi vida Te escribo en esta canción Neta como me arrepiento Jefa te pido perdón Perdóname jefita Por no escuchar tus consejos Si te hubiera escuchado No hubiera pasado esto La neta te agradezco Por sacarme hacia adelante Porque en buenas o malas Tú nunca me abandonaste Perdóname jefita Por no escuchar tus consejos Por ser la mala imagen De familia mal ejemplo La neta te agradezco Por sacarme hacia adelante Porque en buenas o malas Tú nunca me abandonaste Ya pasaron los años Y yo sigo recordando Lo que viví de niño Fue mi alma envenenando Caídas y tropiezos Y siempre me he levantado Y así es como aprendí Distinguir lo bueno y lo malo Sé bien que la regué Y también que tengo suerte Ahora tengo un hijo Que es lo que me hace más fuerte Él es mi inspiración Para yo seguir de frente Luchar por esta vida No importa donde me encuentre Aprendí muchas cosas Acerca de lo sufrido Pues mi vida fue injusta Desde que yo era morrillo Cuando murió mi madre Mi vida no fue lo mismo Cuando murió mi padre Se frenaron mis latidos La vida siempre es cruel Y el tiempo no perdona Hay que vivirla bien Porque luego te abandona Así yo viviré Con secretos en mi mente Con historias guardadas Hasta el día de mi muerte Perdóname jefita Por no escuchar tus consejos Si te hubiera escuchado No hubiera pasado esto La neta te agradezco Por sacarme hacia adelante Porque en buenas o malas Tú nunca me abandonaste Perdóname jefita Por no escuchar tus consejos Por ser la mala imagen De familia Mal ejemplo La neta te agradezco Por sacarme hacia adelante Porque en buenas o malas Tú nunca me abandonaste Yeah Hoy te agradezco Por darme la vida Jefa Estés donde estés Y también a mi abuelita Por ser mi segunda madre Porque nunca nos dejó abajo De las buenas o en las malas Siempre estuvo con nosotros Mister Ryan Para siempre Para siempre Tan solo 18 años Es muy linda Y muy sincera Una mujer de casa Que no le hablaba a cualquiera El casi 27 Y con colmillo de malandro ¿Quién se imaginaría Que esa morra Iba a cambiarlo? Ellos se conocieron Una tarde de verano Fue en junio 27 Como a las 6 o las 7 Nunca se imaginaron Que su vida Iba a cambiar Fue en el año 2011 Nunca lo van a olvidar Esa tarde la citó Dentro de una pizzería Cerquitas de la casa Donde ese vato vivía Fue donde le contó su vida De cosas buenas y malas Compartieron sus ideas Su amor se lo declaraba Entre sonrisas y abrazos Convince a la jovencita Le robó su corazón Fue amor a primera vista A pesar de su pasado A ella nunca le importó Que el vato fuera vicioso Sin dinero y tomador Decidió irse con él Para entregarle su amor Pasadito el año y medio Un hijo le regaló Lo bendice un varoncito Que le ha cambiado la vida Igualito a su papá Que hoy canta esta melodía Te doy gracias a ti Por todo lo que tú me has dado Porque en buenas o malas Nunca me has abandonado La reina de mi vida Lo mejor que me ha pasado Te pido me perdones Si algún día yo te he fallado Me siento afortunado Por haberte conocido Si no fuera por ti Hoy estuviera perdido Llegaste a mi vida Me llenaste de alegría Curando cicatrices En momentos de agonía Han pasado varios años Y aún así sigues conmigo Después de tantas cosas Que los dos hemos sufrido Caídas y tropiezos Y nos hemos levantado A pesar de tantos chismes Que la gente haya inventado De nada les ha servido El querer nos separar Aunque hagan lo que hagan Nunca lo van a lograr Porque sabes que te quiero Nunca te voy a dejar Eres madre de mi hijo Hoy no te quiero defraudar Me siento afortunado El saber que estás a mi lado El saber que tú por mí Darías la vida sin pensarlo Saber que cualquier cosa Tú por mí te arriesgarías Sabes hoy me he dado cuenta Que por mí nadie lo haría Hoy me siento muy feliz Porque me eligiste a mí Lo mejor que me ha pasado La razón de mi existir Contigo aprendí mil cosas Alegraste mis tristezas La mujer incomparable Entre más de mil princesas Te doy gracias a ti Por todo lo que tú me has dado Porque en buenas o malas Nunca me has abandonado La reina de mi vida Lo mejor que me ha pasado Te pido me perdones Si algún día yo te he fallado Me siento afortunado Por haberte conocido Si no fuera por ti Hoy estuviera perdido Llegaste a mi vida Me llenaste de alegría Curando cicatrices En momentos de agonía Eres alguien especial Que no se ha comparado a nadie Eres lo que yo más quiero Una mujer irreemplazable La que siempre a mí me escucha Me da amor y comprensión La que no me vio defectos Me entregó su corazón Te dedico esta canción Que sale de mi corazón No sé cómo agradecerte Lo que haces por nuestro amor A pesar de mis errores Nunca me has abandonado Me enseñaste muchas cosas Gracias a ti yo he cambiado Me has regalado un hijo Es lo más lindo de mi vida Te pido lo proteja Si algún día la mía termina Si algún día yo me fuera Y nunca vuelvo a regresar Juro amarte para siempre Y por toda la eternidad Te doy gracias a ti Por todo lo que tú me has dado Porque en buenas o malas Nunca me has abandonado La reina de mi vida Lo mejor que me ha pasado Te pido me perdones Si algún día yo te he fallado Me siento afortunado Por haberte conocido Si no fuera por ti Hoy estuviera perdido Llegaste a mi vida Me llenaste de alegría Curando cicatrices En momentos de agonía Esto es para alguien muy especial Y si la tienes Aprovechala Cualquier momento es bueno Para decirle lo que sientes Esto es con mucho cariño A la mujer que amo Su amor es puro y tan grande No puedo explicarlo La que por mi da la vida Cueste lo que cueste Es la guerrera más fuerte Mi fiel confidente Esto es con mucho cariño A la mujer que amo Su amor es puro y tan grande No puedo explicarlo La que ha cuidado de mi Y me llevo en su vientre Ella es mi todo Es mi madre Quiero agradecerte Agradecido contigo Por darme la vida Por haberte conocido Y dejarme vivirla Porque a pesar del dolor Y lo que tu sufriste Luchaste, te levantaste Nunca te rindiste Neta me siento contento El escuchar que dices Que yo soy tu bendición Lo mejor que viviste Y que he venido a curar Dolores y cicatrices Y agradecido con Dios Que también te bendice Y desde que era un bebé Durmiendo entre tus brazos Me ayudaste a caminar Dando mis primeros pasos Quiero que el mundo se entere Lo mucho que yo te quiero Eres mi madre Mi padre Eres lo que yo más quiero Aunque el hombre Que es mi padre Nunca ha sido un caballero A ti nadie te reemplaza Tú eres mi amor verdadero Siempre has tenido el valor Para salir adelante Y que haya techo comida Para que nada nos falte Esto es con mucho cariño A la mujer que amo Su amor es puro y tan grande No puedo explicarlo La que por mí da la vida Cueste lo que cueste Es la guerrera más fuerte Mi fiel confidente Esto es con mucho cariño A la mujer que amo Su amor es puro y tan grande No puedo explicarlo La que ha cuidado de mí Y me llevo en su vientre Ella es mi todo Es mi madre Quiero agradecerte Neta que a veces no entiendo Cómo tú le hacías Pa' trabajar y cuidarme A veces no dormías Con tal de verme feliz El día de mi cumpleaños Nunca faltaba pastel Tampoco los regalos Perdóname jefa mía Por ser un grosero Siempre he querido cambiar Y neta que no puedo Sé que soy un mal hablado También callejero Si algún día te echo llorar Perdóname lo siento Cuando yo estaba morrillo Yo no comprendía Por qué llorabas callada Y siempre me decías De que esta vida es tan cruel Que siempre tenías miedo Que algo malo me pasara Yo siempre me acuerdo Ahora yo tengo un hijo Ya soy un adulto Si vieras tanto lo quiero Y también me preocupo Ahora entiendo a mi madre Lo que me decía Yo te agradezco por todo Y que Dios te bendiga Esto es con mucho cariño A la mujer que amo Su amor es puro y tan grande No puedo explicarlo La que por mí da la vida Cueste lo que cueste Es la guerrera más fuerte Mi fiel confidente Esto es con mucho cariño A la mujer que amo Su amor es puro y tan grande No puedo explicarlo La que ha cuidado de mí Y me llevo en su vientre Ella es mi todo Es mi madre Quiero agradecerte Así es Porque madre Solo hay una Y estará contigo En las buenas y en las malas Es el amor verdadero Y no esperes A que llegue el día De su cumpleaños Para decirle Cuánto la quieres Peace Nunca pude imaginar Pero todo para qué Si hoy me llenas de amargura Y me dejas de amargura Y me dejas solo y triste Como un perro en la basura No es tan fácil aceptar Que esto debe terminar Pero como dice el dicho El corazón no sabe Quien lo va a engañar Todo yo te daba Y en verdad te amaba Parte de mi vida A ti lo dedicaba Y ahora vienes Y me dices que Tú por mi ya No sientes nada Sabes lo que estoy diciendo Sabes que no estoy mintiendo De la noche a la mañana Lo nuestro ha cambiado Y de eso nada entiendo Pero tú te ves como si nada Dices que lo nuestro Fue una vacilada Que nunca ha importado De lo que ha pasado Que no me has amado Ni sentiste nada ¿Dónde están esas noches Que decías que me querías? ¿Dónde están esos besos Y millones de caricias? ¿Dónde están esas promesas Cartas y poemas Que me dedicabas Cuando me escribías? Dime dónde se han quedado Todas esas noches Que ni te dormías Nunca había imaginado Esa terrible decepción Aprenderé a olvidarte Entre cantinas y licor Pa' ver si olvido ese dolor Que me ha rompido el corazón Me cero, traiga más tequila Pa' olvidar la ingrata Que a mí me humilló Y me dejó Nunca pude imaginar Que esto se iba a terminar Que esos besos Que esos besos y caricias Serán pura falsedad Hoy me muero de dolor Tengo roto el corazón Nunca me imaginaría Recibir una traición Todo te lo daba a ti Hasta un día te prometí Que te daba hasta mi vida Con tal de verte feliz Pero todo para qué? Si hoy me llenas de amargura Y me dejas solo y triste Como un perro en la basura Que onda homie No se agüite Que así es esto del amor Caígale para que Le invite unos tragos De esos que curan el dolor Ya sabe lo que dicen Que las penas con alcohol Saben mejor Y es que a veces El corazón insiste No conoce de razón Más toda acción Trae consecuencias Deje que facture el karma Yo sé que hay fragancias Que dejan esencias Clavadas en el alma El ansia mata la coherencia Y más si es por el cariño De una dama El amor pierde su inocencia Cuando se convierte en dolor Y no lo calmas Más todo pasará mañana Esto será parte de tu pasado Pues la vida se da a sus mañas Para dejarlo mal olvidado Men, entiende que el presente daña Pero ya están tirados los dados Y aunque lo que te digo Parezcan patrañas Todo irá mejorando Las penas se van cantando Entonces cántele con el cora Bien dice ese dicho sonado Te hará más fuerte lo que no mata ahora Entonces a seguir tomando Y que si los hombres también lloran Es normal que uno ande penando Cuando da todo Y de verdad se enamora Nunca pude imaginar Que esto se iba a terminar Que esos besos y caricias Serán pura falsedad Hoy me muero de dolor Tengo roto el corazón Nunca me imaginaría Recibir una traición Todo te lo daba a ti Hasta un día te prometí Que te daba hasta mi vida Con tal de verte feliz Pero todo para qué Si hoy me llenas de amargura Y me dejas solo y triste Como un perro en la basura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y soy Miss Daddy ¡Suscríbete al canal! 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 Lentamente, voy a ir a buscarte Para ver si tengo suerte De volver a verte, es más que suficiente Nada me hace falta, ni luna Ni sol, solamente tú Dentro de mi corazón Vives en mi mente, nunca te puedo olvidar De este sueño, nunca quiero Despertar, cada día que pasa Yo te quiero más y más Mi amor es tan grande que no lo puedo explicar Yo daría mi vida por volverte a acariciar Voy a amarte Por toda la eternidad Quiero estar a tu altura solo para complacerte Y enfrentarme a lo que sea solo para protegerte Quiero escribir canciones Y cantarte una por una Poderte dar detalles, las estrellas y la luna Yo quiero ser el hombre, el dueño de tu corazón El que vive entre tus sueños Y tu vida, siempre yo Yo quiero ser el hombre que te arrulle entre sus brazos Que diga cuánto te ama Y que te quiere tanto Pero yo no aguanto este gran sentimiento Se pasan las horas, por tu amor estoy muriendo No quiero perderte Estoy desesperado Ya no tengo lágrimas Por tanto que he llorado Tus padres no quieren que juntemos nuestras vidas Quieren que nos separemos y arrancarte de la mía Esto que yo siento a nadie se lo desearía No entienden Y por ti me moriría Nada me hace falta Ni luna ni sol Solamente tú Dentro de mi corazón Vives en mi mente Nunca te puedo olvidar De este sueño Nunca quiero despertar Cada día que pasa Yo te quiero más y más Mi amor es tan grande que no lo puedo explicar Yo daré mi vida por volverte a acariciar Voy a amarte Por toda la eternidad Yeah Y voy a amarte Por toda la eternidad Te estaré esperando El tiempo que sea necesario Mr. Raya Siempre en tu corazón baby Para siempre Y voy a amarte No se me agude mi hija Yo la quiero Si no estoy en casa Ando haciendo el dinero Para darle sus lujos Detalles y más Baby sabes que te quiero Por favor no pienses mal A veces no duermes Cuando llego tarde O a veces no llego Cuando ando en el desmadre Me sigues queriendo Aunque me porte mal Neta como me arrepiento Baby no vuelve a pasar Yo soy para ti Tú eres para mí Me traes loco Y te quiero desde que te vi When you was 18 Y yo 23 Me di cuenta Que eras lo que yo a Dios le pedí Desde entonces Todo lo de mi vida ha cambiado Me traes loco Como un tonto bien hipnotizado Y no entiendo Que es lo que los dos nos ha pasado Si tú y yo Siempre estábamos enamorados Yo te quiero Aunque no te lo pueda mostrar Este loco Fue real y no sentimental Con el tiempo Todo en mi vida empezó a cambiar Y a veces Ser muy bien que yo me porto mal Si supieras cuánto yo te amo Pero a veces Sé que le he regado Perdóname mi amor Si alguna vez yo te he fallado Mi cutie gro Mi reina Lo mejor que me ha pasado No se me agüite Mija Yo la quiero Si no estoy en casa Ando haciendo el dinero Pa' darle sus lujos Detalles y más Baby sabes que te quiero Por favor no pienses mal A veces no duermes Cuando llego tarde O a veces no llego Cuando ando en el desmadre Me sigues queriendo Aunque me porte mal Neta como me arrepiento Baby no vuelve a pasar Mira you the only one Que este vato ama You the reason of my life Porque eres tu mi dama Solo tu mi niña bella La que dice que me ama La que llora por mi Y que se entrega con el alma Te juro que no hay nadie Que me diga que me quiere Me estoy acostumbrando Aunque me cuides y me celes Si yo volviera a nacer Una vez más te elegiría Porque tu eres lo más lindo Y lo más bello de mi vida Vamos véndame tu mano La tristeza para un lado Todo lo que digas Todo lo que quieras Reina de mi vida Tu la mera mera Tus cabellos cumpliré Y te amaré hasta que me muera Te entrego mi corazón También te doy mi vida entera Eres tu la más bonita Tu mi linda chicanita Esos labios rojos Y tus lindos ojos Y el pelo rizado Que me vuelve loco Y el aroma de tu piel La neta que también me excita Venga para darle un beso Mi linda chicanita No se me agüite Mija yo la quiero Si no estoy en casa Ando haciendo el dinero Para darle sus lujos Detalles y más Baby sabes que te quiero Por favor no pienses mal A veces no duermes Cuando llego tarde O a veces no llego Cuando ando en el desmadre Me sigues queriendo Aunque me porte mal Neta como me arrepiento Baby no vuelve a pasar Hey mamacita Me has robado el sueño De esos lindos ojos Yo quiero ser el dueño Quisiera abrazarte Lleno de emoción Morderte, besar tus labios Baby con loca pasión Siento que a mil segundos Me late el corazón Cuando escucho tu nombre Mija si escucho tu voz Soy un loco enamorado Que se muere por tu amor Mija dame una respuesta Y ven con sed de mi ilusión Ven con sed de mi ilusión Mija que me traes loco enamorado Muero por robarte un beso Pero nunca lo he logrado Ha pasado mucho tiempo Y ni una chance tu me has dado Para poder demostrarte Lo mucho que yo te amo Y no pierdo la esperanza De que llegue el día de verte yo a mi lado Soy un loco alucinado Pero sigo de aferrado Quiero ganar tu cariño Baby no me rindo Quiero estar contigo Siempre yo alucino Que duermes conmigo En las noches alucino Te he escribido mil poemas Para enamorarte Los hice canción Los hice pensando en ti Porque tú eres mi gran inspiración Ya no sé lo que me pasa Que hasta me emociono Así suena mi phone Pues me encanta que me llames Me gusta escuchar tu voz Vamos baby girl Ya dime que sí No me hagas sufrir Me muero por ti Me la pasaré rogándote Hasta que tu boquita diga que sí Mija por favor Contesta tu phone Quiero oír tu voz Vamos baby girl Quiero conversar contigo Antes de dormir Hablarte de amor Hey mamacita Me has robado el sueño De esos lindos ojos Yo quiero ser el dueño Quisiera abrazarte Lleno de emoción Morderte besar tus labios Baby con loca pasión Siento que a mil segundos Me late el corazón Cuando escucho tu nombre Mija si escucho tu voz Soy un loco enamorado Que se muere por tu amor Mija dame una respuesta Y ven concede mi ilusión Quisiera saber yo que puedo hacer Para yo tener esa gran mujer Y ganarme su belleza Lo que me hace enloquecer Desde que la vi No puedo olvidar Que la vi pasar Niña angelical Lindos ojos y sonrisa Lo que me hizo enamorar Me estoy enamorando O quizás alucinando No sé lo que me pasa Que despierto estoy soñando Me siento afortunado Si la tengo de cerquita Son los lindos momentos Más hermosos de mi vida Sé que varios pretendientes Que quieren contigo Pero no los pelas Te prometen cosas caras Y de varios lujos Y también su feria Solo quieren convencerte Para que tú caigas Pero tú ni en cuenta Y otros quieren tu belleza De tu lindo cuerpo Porque estás bien buena Mija tú te has dado cuenta Que rollo conmigo No juego contigo No prometo lujos No soy presumido La neta te digo Quiero estar contigo Ni tampoco soy un santo Pero yo por ti lo haría Solo deja de mostrarlo Y comprobarlo Y comprobarlo niña linda ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video No sé si te ha gustado No sé si te ha gustado No sé si te ha gustado